Hace mucho tiempo que siento algo por ti y hoy quiero decírtelo simplemente así Te quiero cuando estás distante y no te tengo Te quiero porque paso el día pensando en ti Te quiero con la calidez del que ama por primera vez Te quiero más, mi vida la llenaste toda con tu presencia Te quiero porque me enseñaste lo que es amar Te quiero cada amanecer, te quiero hasta enloquecer Te quiero, mírame, solo mírame Más que a nadie en este mundo yo te quiero Bésame una y otra vez Porque nadie te querrá Así, así, así Te quiero cuando estás temblando entre mis brazos Te quiero cuando locamente hacemos el amor Te quiero cada amanecer, te quiero hasta enloquecer Te quiero Mírame, solo mírame Más que a nadie en este mundo yo te quiero Bésame, bésame, bésame una y otra vez Porque nadie te querrá Así, así, así Mírame, mírame Solo mírame, oye Más que a nadie en este mundo yo te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Mírame, solo mírame Tú mi vida la llenaste toda, toda con tu presencia Mírame, no sabes cuánto te quiero Mírame, no sabes cuánto te quiero Mírame, no sabes cuánto te quiero Mírame, mírame Mírame, solo mírame No puedo arrancarte de mis pensamientos Cada día más te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Mírame, solo mírame Sí, porque nadie te querrá Así Mírame, quiero verte a los ojos Mírame, y decirte te quiero Mírame, mírame Mírame, mírame Mírame, que te quiero Mírame, mírame Te quiero Mírame, mírame